Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Alejandro, estamos en GarrySmooth y vamos a dar unos consejos o truquitos, o al menos los trujos que yo uso para hacer mis videos, así que si hay algún principiante este video le puede servir. Vamos con el primero, es poner tercera persona. Fácil, apretamos F10, que es la consola, y ponemos SBcheats, o sea trampa, SBcheats1, y ahí podemos activar las trampas, por ejemplo podemos activar God, ¿no? God of, bueno, lo que se conoce como el modo Dios, ya saben, God, Dios, God of, sacamos el modo Dios, podemos morir. Pero vamos a poner, otra vez, tercera persona. Hacemos lo que se llama bindear, bind, B-I-N-D, bind. Elegimos una letra, yo en mi caso voy a elegir la P, y pongo third, third person, o sea tercera persona. Y ahí tenemos, la chica en tercera persona. ¿No? Sirve para explorar algunos mapas, o para simular algún videojuego que te gusta en tercera persona, pero si quieren volver a primera, tienen que hacer bindear de vuelta, bind. Yo elijo la O. First, F-I-R-S-T, person. Y ahí volvemos a primera persona. ¿No? Es el gusto, creo que para disparar es mucho mejor primera persona que tercera. ¿No? Sí, definitivamente. Ese depende del gusto de cada uno. Ok, otro muy importante truquito es bindear la activación y la desactivación de la inteligencia artificial. Ponemos b, bind, i. Bueno, yo elijo i, el que quiera puedes elegir otra letra. Traten de no elegir una letra que ya está usada. Así no usen la, por ejemplo, la doble B que es para ir adelante, ¿no? Tiene que ser una letra que está desocupada o en desuso. En fin, ponen b, i, guión bajo, disable, uno, cierro comillas, y bin, u, esto puede ser al revés, pero yo me acuerdo así. Ahí, disable, cero, cierro comillas, esperá, puse, cierro comillas, ahí está. Iba a poner un signo de exclamación. Entonces, ¿qué pasa acá? Activamos y desactivamos la i. Ahí está, desactivada, aprieto u, se activa, aprieto i, se desactiva. Aprieto u, i, u, i. Esto es generalmente para armar el escenario, ¿no? Para jugar, para darte a tipo, para poner los netbox o lo que quieran. U, te ataca, i, se queda quieto. Para no estar perdiendo tiempo, porque mirá, me matan, matan a la pobre chica. Eh, apareces acá, oh, te mata de vuelta. No, no te da tiempo a nada, oh. Y acá, con i, al menos la i, que yo, eh, la desactivo. Ahí, ahí, ahí. La i desactivada, activada, desactivada, activada, desactivada, activada, desactivada. Eliminado, con zeta. Último truco, no van a ser muchos, pero... Les va a servir. Pero este se tiene que bajar un add-on, que se llama Bullet Time. Como el Bullet Time que hizo famoso la película The Matrix. ¿No? ¿Se acuerdan del Bullet Time? ¿Se acuerdan de Matrix? ¿O es algo que yo conozco porque soy muy viejo? En fin. F10. Pin. Yo elijo la E, porque la tengo cerca. Me gusta el Bullet Time, la uso bastante. Pero recuerden que la E es en el predeterminado para abrir puertas o tomar ítems. Yo lo cambié a la T. Pero bueno. Yo lo elijo, cambié de lugar, puse la E. Y pongo Bullet. Y en bajo, Time. ¿Y qué hace eso? Como lo dice el nombre, todo va en Bullet Time. O es decir, cámara lenta. Ahí se activó. Y va todo en cámara lenta. Lo que hace todo más espectacular. Me encanta la cámara lenta. Creo que es muy cinematográfica. Vamos a ver. Vamos a ver. Ponemos. Uf, el sonido ese. A ver, vamos a poner... No sé, algo, 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 algo. Un enem... No. A ver. Carl Johnson, Miser... A Phil Collins. Adiós, Phil Collins. Ah, está activada. Muere, Phil Collins. Esto es por su sudio, maldito. Cambiamos de arma. Si son impresionables, no vean esta parte. ¡Bum! Phil Collins, sos inmortal. Bueno. Y apriétale y se desactiva nuevamente. ¿No? No mueres más, Phil Collins. Ahí está. Entonces, ya saben. Ahí tienen bastantes... Truquitos. Son los trucos que yo uso. Obviamente que hay muchos más. Aquí. ¡Ah! Desactivo. Bastante molesta esta música. Lo voy a sacar. Final Fantasy. ¿Qué es esto? O sea, hay cosas que yo no sé que tengo. ¿Quién es esta? Ahí está. ¡Uf! Cómo me encanta el bullet time. Bueno, abajo está el addon del bullet time. Así que ya saben. Lo pongo ahí. Y eso fue todo por ahora. Gracias por ver. No olviden de suscribirse. Darle me gusta. En el futuro, si les gusta este video, voy a traer más truquitos. Para... Para Garris. Para los principiantes. O para los que se les pasó por alto aprenderlo. Eso es todo, amigos. Muchas gracias. En serio. Chau. Nos vemos.